Hola a todos. Mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura del libro Historia de la Pedagogía de Abagnano y Bisalbergi. Sexta parte, Platón, sección 24, Vida y Obras. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la educación, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la novena reimpresión de 1992 de la primera edición en español publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis.com. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 11 de octubre de 2013. Comienza. Sección 24, Vida y Obras. Platón nació en Atenas de familia aristocrática en el año 428 a.C. según Aristóteles. En su juventud fue discípulo de Cratilo, secuaz de Heráclito. A la edad de 20 años empezó a frecuentar a Sócrates y se contó entre sus discípulos hasta la muerte del maestro. La muerte de Sócrates fijó para siempre el rumbo de la vida de Platón. Como él mismo dice en su carta séptima, de importancia fundamental para su biografía y la interpretación de su personalidad, Platón hubiera deseado entregarse a la política. La muerte de Sócrates le hirió como una injusticia irremisible, como la condena total de toda la política de su tiempo. De pronto comprendió que era necesario cambiar de raíz las condiciones de la vida asociada y que esa era precisamente la tarea de la filosofía. V, nos dice, que el género humano no podrá liberarse del mal mientras no lleguen al poder los verdaderos filósofos o los regentes del Estado no se conviertan por voluntad divina en auténticos filósofos. Desde entonces la filosofía se le presentó como la única senda posible del hombre y la comunidad hacia la justicia. Muerto Sócrates, Platón se trasladó a Negara, residencia de Euclides, y después a Egipto y Sirene. Nada se sabe de estos viajes de los que nada dice. Habla, sin embargo, de su viaje al sur de Italia, donde entró en contacto con las comunidades pitagóricas y a Siracusa, donde se ligó de amistad con Dion, tío de Dionisio, el joven, hijo de Dionisio, el viejo, tirano de la ciudad. Se dice que éste, inquieto por los proyectos de reforma política de que se hablaba, hizo que Platón fuera vendido como esclavo en el mercado de Egina. Fue rescatado por Aniseris de Sirene, pero el dinero del rescate fue rehusado cuando se supo de quién se trataba y sirvió precisamente para fundar la academia. La escuela de Platón, denominada Academia, por hallarse fundada en el gimnasio del héroe Academo, se organizó de acuerdo con el modelo de comunidades pitagóricas, es decir, como una asociación religiosa, un tiazos. Muerto Dionisio el viejo, Platón fue llamado a la corte de Siracusa por Dion para que, incorporándose a la corte del nuevo tirano, Dionisio el joven aconsejara sobre la reforma del estado que Dion soñaba de acuerdo con el ideal platónico. Pero la ruptura entre Dionisio y Dion, que fue desterrado, volvió estériles todos los esfuerzos del filósofo. Algunos años más tarde, el mismo Dionisio llamó insistentemente a Platón, quien se trasladó de nuevo a la corte siracusana en el año 361, impulsado, entre otros motivos, también por el deseo de ayudar a Dion, que seguía desterrado. Pero no se pudo establecer ninguna armonía entre él y Dionisio, que no era más que un diletante presuntuoso. Platón, después de haber sido detenido por el tirano, un cierto tiempo, casi como un prisionero, dejó Siracusa y volvió a Atenas, donde pasó el resto de sus días, dedicado exclusivamente a la enseñanza, hasta su muerte acaecida el año 347 a.C., a los 81 años de su edad. Platón es el primer filósofo antiguo de quien se conserva toda la obra. Una apología de Sócrates, 34 diálogos y 13 cartas. Es de advertir que algunos de los diálogos que se le atribuyen se consideran como indudablemente apócrifos. Sobre otros se abrigan dudas. Las cartas, que hasta hace poco tiempo se consideraban falsas, hoy se aceptan universalmente como auténticas. Es más, la carta 7 se considera como un documento importante para la vida y el pensamiento del filósofo. Para determinar la sucesión cronológica de los escritos, se utilizan las remisiones contenidas en los diálogos mismos. En efecto, en ciertos diálogos se recuerdan otros que evidentemente les preceden. También se utiliza la crítica estilística gracias a la cual se ha podido determinar con seguridad el último grupo de diálogos. Parménides, Teteto, sofista, político, timeo, filevo y leyes, e incluso la forma del diálogo que puede ser narrativa o dramática. El contenido mismo de los diálogos suministra otras indicaciones fundamentales, de tal forma que es posible determinar tres períodos de la actividad literaria de Platón. Primer periodo, Apología, Gritón, Ión, Láquez, Lísis, Cármides, Eutifrón, Eutidemo, Ipias Menor, Cratilo, Ipias Mayor, Menexeno, Gorgias, República I, Protágoras. Segundo periodo, Obras de la Madurez, Menón, Fedón, Simposio, República II a X, Fedro. Tercer periodo, Obras de la Vejez, Parménides, Teteto, Sofista, Político, Filevo, Timeo, Critias, Leyes. A este último periodo pertenecen asimismo las cartas 7 y 8 que se han revelado posteriores a la muerte de Dios y por lo tanto al año 353 a.C. Termina la sección 24, Vida y Obras.